Abandonar, hermanitos afuera, la revancha y acompañar a Mariela que es la única eliminada de este juego por ahora por 20.000 pesos en efectivo. Abandona con un 45% de los votos a 41. Quien se va es... Vanina. Aquí está, 45, 41 y 14. Un aplauso para Vanina, en serio. Un aplauso para Vani. La verdad que estoy contenta porque ganamos la prueba. Pusimos muchas pilas con esto, así que está bueno que hayamos ganado, señor Abuela, que pusimos muchas dudas. Y con respecto a la eliminación, yo estoy acostumbrada a trabajar y que me guste lo que hago y ponerle pilas, ir contenta. Y yo la verdad que no me estaba sintiendo como... En parte me sí, realmente me quería quedar porque necesitaba la plaza, pero por otro lado no me sentía bien. Ya estaba como muy triste, muy angustiada. Estoy como con vómitos de toda la angustia y la anulia que tengo porque no me estaba sintiendo bien. Ahí está, Vanina. No le decía Vani que no se sentía bien, o sea que no fuera del camino hacia los 20.000 pesos, perdón Leo. Y evidentemente, si bien ella puso mucho esfuerzo, la estaba pasando mal. La estaba pasando mal, fue una situación difícil a nivel grupal, fue lo primero que nos decía ayer cuando había quedado eliminada. Así que, ¿cómo estás ahora Vani? Que pasaron 24 horas, ¿qué repercusiones tuviste? Yo sabemos que te han entrevistado de otros lugares y te han preguntado, ¿estás bien? ¿Estás mejor? ¿Te sentís como descargada? Sí, estoy bien. No, sí, la verdad que sí. Bueno, igual sigo viniendo acá, está todo bien. Sí. Es como dije ayer, yo pienso que las cosas a veces pasan por algo y bueno, si rescato lo positivo quizás, bueno, es mejor para mí o quizás, no sé la verdad qué pensar. Yo sí quería quedarme en el sentido de que quería aprender y me gustaban las pruebas, pero sí, la realidad es que cómoda no me estaba sintiendo y bueno, ya la última semana todas las situaciones que pasaron me venían haciendo bastante mal. ¿Y mejoró algo la última semana? Vos alternaron en la capitanía, estabas dirigiendo el abatuto, te veía como más protagonista. ¿Tienes que cambió algo? Estuvo buena la prueba, la verdad que nos integró mucho con los chicos, le pusimos todo... Gracias, Mariela. Mariela, qué buena onda, te quería avisar que le hablaras a la cámara que tiene rojo prendido, muy bien. ¿Ves que se llevan bien? ¿Ves que son buenas compañeras? Yo. Ella también. Sí, Vanina, entonces. No, bien, bien, la verdad que la prueba nos hizo bien, nos unió bastante, nos puso... Pero lo que te preguntaba, Vero, era... Porque la primera semana hubo conflicto, polémica, discusión acá además con los chicos del grupo. Ya en la segunda semana como que la llevaste mejor, creo que lo que decías a la capitanía de tu equipo, el diseño que te gustó más. ¿No podías si te quedabas? ¿No se solucionaba el tema para adelante? Sí, capaz que sí, no, no sé. No, la verdad que no sé, es muy difícil ya integrarse. Yo, cuando salí de la casa, ellos estaban como muy juntos y yo, como te dije, yo era como que hacía mi vida, mía, mi casa y quizás estaba como un poco más afuera. Y si bien estaba todo bien con los chicos, no los veía tanto y no estaba tanto con ellos. Entonces ellos ahora están más juntos y es obvio que entre ellos no se van a votar y siempre va a recaer en mí. Entonces eso, bueno, yo ya no lo iba a poder manejar, ya está, era así. Y a mí era como que no me gustaba estar siempre nominada. Entonces ahora digo, bueno, ya está. Es como un alivio y quizás ahora yo vengo más aliviada y me puedo enterar yo más mismo. Porque yo no estoy tanto como con eso de que, uy, me van a votar siempre a mí, entonces bueno. Sin embargo, ayer, por ejemplo, por marcar una cosa del grupo, Nadia, que se supone que es querida por todo el grupo, tuvo como nueve votos y la vez anterior trece. Sí, no, no se supone. Sé que soy querida por el grupo, pero se separa de lo que es el juego, acá y lo que es la amistad afuera. Y creo que sí, que cada uno tuviera sus motivos para votar o para quedar nominada. Entonces, bueno, lo acepto así y está todo bárbaro. Salimos del juego y sigue estando todo bárbaro igual. Lo que pasa que, claro, vos salís del juego y tenés una amistad con ellos que Vanina no tiene. No, no, pero acá la diferencia es que nadie puede aceptar ser nominada porque, bueno, Nadia faltó, llegaba a matar. No fue tanto tarde o se iba antes. A mí lo que me molestó fue que la primera semana yo me puse las pilas, que haamos los ensayos, me quedé todo el tiempo y no fue justificado. Lo viviste como algo injusto, digamos. Claro, lo vi injusto. Por eso me molesté. ¿Qué dirá Mariela de todo esto? ¿Lo verá justo, lo verá injusto? ¿Lo verá Juan de justo? Se fue Vanina y Mariela reacciona de esta manera. A ver. La verdad que me sorprendió que haya quedado Vanina. O sea, decía que era mi favorita para que se vaya, pero me sorprendió porque pensé que la gente le iba a seguir apoyando por el tema de la actitud que tomó las semanas anteriores y que por ahí se vendió con ese perfil medio, te diría, un poco lastimoso. Por suerte las cosas tuvieron resultado más justo.